Ok, hermanas Montoya, ¿quién es la mayor? ¿La mayor de todas? Usted es la mayor, ok. ¿Y luego quién es la segunda? ¿Quién es la segunda? ¿Usted, tía Gela? Ya. Que tú eres la segunda de María. Sí, será después de tía María. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted, señora? ¿Qué es su nombre? Me llamo Angelita, castellano. Me llamo Angelita. La tía Gela. Me llamo Toquita M. Gutiérrez. Ah, sí, 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 sí. Y luego tenemos... La otra... María Amparo M. Gutiérrez. La bebé. La bebé. De chỉna. La bebé tadi. La bebé, no la bebé, tal y la bebé. No, es la bebé. Okay. I'm 43. How old? She is at 89. So she's this time in her career. 80,000. Okay. Tu tía María tiene 93. 93. 89. 89. 89. Dilo usted, cuántos años, Toñita? Usted cuántos años tiene? Yo ahorita como voy a cumplir 84. No, tiene 85. No, tiene 85. Okay. A ver. Okay. Amparito. 82. 82. Yo 25. Ah. Hola, bebé. 78. 12. ¡Ah, acute! Parece que de América nicht atcharВО la. LoAM. Ab Taxx no c té. Y a ver ni. Bueno. En la Bagit. No. Para la Bitreza.